El fuerte Ahí van, ahí van, ahí van, el papalote, el papalote, tu real papalote, tu real papalote ¿Qué es lo que es mi gente de Guaseanos TV? Estamos aquí ya en el proceso de la Chichihuahua más grande de aquí de RD que vamos a hacer de año Los minas no se quedan atrás, aquí estamos preparando la Chichihuahua allá Esa es la cola, tenemos una sábana completa para la cola La Chichihuahua es totalmente de palo La vamos a hacer con hilo nylon, número 4 Y la vamos a forrar con funda, normal Y la vamos a volar con hilo gangorra Hay que mandar a comprar la funda ahora, Maestro, porque van a hacer el colmado Sí, sí, yo voy a comprar Es que hay que buscar dinero allá, la casa Ese video yo no lo he visto todavía, a mí me presento discaciendo Con ese hilo de coser que tú me vas a quemar Se te fue en banda Se te fue en banda Se te fue en banda Le callen a chata Se te fue en banda 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 Tremendo palo Sj hogar Sj hogar No, 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 no. Esa es la chiquitita, esa chiquitita. Esa es la chiquitita, es la chiquitita. Esa es la chiquitita. Esa es la chiquitita. A mí me lleva a una vez. Ey, pero tú no presentas a los tigres, ¿eh? No, porque esos son, son carceleros fácilmente. Caen presos y los presentan. Oye, yo, oye. Son fichas y eso hay que censurarlos, ey. Oye, este tipo es fresco, ey. Yo lo respeta. Los maestros de constructores, ¿sabes? Los maestros de constructores cuando están midiendo la casa, en los techos y la vagina. Los maestros de construcción midiendo el techo, midiendo las palizadas. Grandes y los maestros de constructores. ¿Cuántos tomas listo? Cuatro. ¡Cuatro! 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 Cuatro. ¡Vamos! Cuatro puntas. Cuatro puntas. Ustedes dijeron cuatro puntas. Vi y yo, está loquísimo, dice que dos. Y yo, me siento, creo que te he comprado más, comprado más, para ponerse la dos. Vení, nos recuerda, me lo dices, álame. ¡Ay, Lesslie, no se lo olvidó! ¡Ay, Lesslie! ¡A ver! ¡Y dos Punda y dos Punda! ¡Y dos Punda! ¡Dame una mensaje! ¿Cuánto quedaron? ¡A ver! ¡Puera! ¿Cómo? ¡Compra! ¿Cómo? ¡Dos Punda, Iván! ¡Por el otro día! ¡Dos Punda! ¡Y tres refrescos! ¡Catochichiguamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para tu Real Papalote. Un like. Para tu Real Papalote. Mi gente. Creo que se ganó un like. Y saludos a George. Bendito. Como sea, mejor le diga si le sale, va a ver si te ha de salir. Si te ha de salir, va a salir, va a salir. Si te ha de salir, va a salir, va a salir, va a salir. Si te ha de salir, va a salir, va a salir, va a salir. Ya está loca por volar, mira como se lo está llevando la gente. Ya está loca por volar. Esperemos que no se vaya en banda con el hilo que le vamos a poner. Vamos a poner gangorra doble. Esperemos que no se vaya en banda ahora cuando esté volando. Esperemos que no se vaya en banda. Esperemos que no se vaya en banda. Ahí está. 10.600. Yo, uno mismo, uno mismo. El manito es distinto. Aquí, aquí te va a bailar mucho. No, 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 no. Llego el plan. Aquí está. Sí. Dijini y historiéndome. Y vamos a ir bien. A la noche ¿Que usted crees? ¿Se partirá? ¿O no se partirá? ¿O no está volando? ¿Que usted debe querer? Díganme ustedes que usted debe querer ¿Mira? Más grande que una gente Se parte o no se parte en el aire Comenten aquí en los comentarios Antes de que la subamos A ver quién adivina Se parte ¿Qué es tu hija, Mati? Se parte Parte la cabeza entonces Los reales frenillos Más grandes Más grandes que estos menores Son esos frenillos No te conformes con hacerlo una sola vez Quisiste repetirlo de nuevo Se fue en banda Se fue en banda ¿Quiénes son los que saben el de en boca? ¿Quiénes son los que te salen? Se fue en banda ¿Quiénes son los que saben el de en boca? Se va a decirlo primero Con el sello de conces ¿Quiénes creen que me la vamos a echar? Se fue en banda Se fue en banda Pici flow, pici flow Guarde sonido Los menores están activos Los menores están activos Con el dembow Jálale, jálale, jálale Jálale, jálale Mira como es que los menores Estan en la chichigua Es que son pesas Se parecen a los morenos del ataúd Se parecen a los morenos del ataúd Que se parecen ellos con esa chichigua Jajaja El Real Papalote El Real Papalote va para arriba El Real Papalote va para arriba Mi gente Los menores Estamos arriba Estamos aquí Vos tú sabes Ya no es un doble El Real Papalote Para arriba Suéltanos Atentos con la puerta Vamos allá Vamos allá Hay que subir los derechos Jajaja 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 El Real Papalote Ya dale Vamos a hacer más El Real Papalote Vamos a hacer más El Real Te Vos tú ya están echando el papalote mi gente ya están echando tu real papalote mira la cola como queda saco de vuelta la cola oye oye que se la echen que sea paparazzi vamos a cruzar para aquel lado de la cancha mi gente estamos cruzando el hilo ¿volará? ¿se partirá? muy pronto lo sabremos ¿qué pasará con tu real papalote mi gente? ahora lo que sí está loco por volar sí está loco por volar eso sube de una vez eso sube de una vez lo presiento eso sube de una vez ese es el papalote ese ya fuiste que era este te llevo la chico a ti te llevo la chico ahí van, ahí van, ahí van el papalote, el papalote tu real papalote tu real papalote se cerró, se cerró se cerró se cerró tu real papalote wow mi gente tu real papalote wow mi gente tu real papalote wow mi gente tu real papalote vamos para la luna vamos para la luna bueno aplauso porque ya era aplauso porque se cerró como se va a cerrar se va a cerrar no, no sé si era con su pano eso no no, no sé si era con su pano no, no no, no sinceramente eso fue algo eso fue algo que yo no sé cómo expresarlo mi sentimiento como yo me sentí por primera vez me sentí enamorado cuando vi mi papalote subiendo es real papalote después de tanto tiempo que uno le invirtió a cerrar el papalote por fin subió mi gente eso quedó grabado exclusivo en Guastiano TV así que yo cuando lo vi sentí algo en mi corazón yo tengo que agarrar yo hasta me enamoré yo tengo que quemarme dos o tres dedos cogemos los checos que le posen en la cama suscríbanse para tu real papalote denle like denle like yo no te voy a decir que no te lo ves yo no te voy a decir que me lo llevo yo no te voy a decir Gracias. Gracias. Gracias.